Música Estamos con Manolo Urugarren Murugarren, sí Murugarren, eso es En Almerimar Bueno, hemos hecho esta parada que hemos hecho aquí en el puerto de Almerimar y nos lo hemos encontrado es un seguidor de a toda vela de hace mucho tiempo Ya lo creo Ya le hemos puesto un polo de a toda vela Hombre, estoy de lo más satisfecho y orgulloso además espero dar la talla Pues nada, que encantado de haberte conocido tanto a Conchi, tu mujer, como a ti porque sé que sois Aficionados, nos encanta la vela nos encanta la gente del mar y nos encantan los barcos de toda la vida Siendo, sí, vivo aquí somos de Pamplona, pero siempre siempre he tenido la idea, el puerto me ha fascinado no sé por qué Sí Y no veo, y cuando veo el mar y no hay un velero por medio me parece que le falta vida Es un desperdicio, ¿verdad? Es verdad Pues aquí la vean ellos casi todos los días lleváis aquí un montón de años Sí Y con un barco de 30 pies 30 pies Muy cómodos Y tan felices Y más felices que ni ser lo único que el viento pues ya sabes si no hay levante hay poniente Siempre hay algo Tenemos que luchar un poquito Oye, pues nada me alegro que seáis buenos seguidores de nuestro canal y que además te sabías de memoria toda nuestra Evidentemente he seguido todos los recorridos y conozco personalmente ahora a Sergio y a toda la tripulación Estoy encantado Pues aquí tienes tu barco Encantadísimo Y en Porto Serri tienes tu casa y ha sido un placer estar con vosotros Sí Igualmente te digo de verdad Y ahora vamos a ver si me doy una vueltita por ahí Muy bien Pues venga Buena prueba Y buenos vientos Igual Y a toda vela Hasta luego A toda vela